Me sorprendió nuevamente el concejal Sepiurga con sus declaraciones porque si bien es un tema que él viene teniendo en el tapete del año pasado en las veces que hemos charlado el año pasado hemos acordado inclusive en charla formal e informal con el concejal que esto era un tema que lo tenían que manejar los dos intendentes y que lo estaban manejando entre los dos intendentes. También me sorprende que en las últimas oportunidades que charlamos el año pasado sobre fin de año se hablaba de una cifra de 5 millones de pesos y hoy se habla de una cifra de 22. Bastante diferencia. No puedo decir cuál de las dos es cierta y si son ciertas porque hasta ahora nadie muestra un análisis de precio nadie muestra un análisis del por qué esa cifra. Sí me sorprende y me sorprende gratamente las declaraciones del intendente Esquel de Sergio Ungarato a donde salió a decir que este es un tema que hay que analizarlo hay que ver cómo es la deuda, si es tan así la deuda y si hay un convenio hay que hacerlo respetar y analizarlo pero es un problema que entre los dos intendentes van a llegar a un acuerdo para solucionarlo por eso te digo las declaraciones del intendente Esquel me sorprenden gratamente porque es una persona que está predispuesta a charlar con Omar y a llegar a un entendimiento. También te puedo decir Manuel que hoy charlando en Consejo Deliberante con este tema con el hoy que es concejal E. Cano Ingram también nos comentaba que sobre su último periodo como secretario de gobierno en la gestión de Leila Sef también y en la gestión del ex intendente William Esquel se hablaba de esta deuda y que ellos en reiteradas oportunidades le pidieron a Esquel que bueno, sentémonos, muéstrennos cuál es la deuda para ver si es cierto o no es cierto y poder negociarla si están así, de dónde sale la deuda hagamos un análisis de dónde sale la deuda y si están así y es verdadera por supuesto que el municipio de Oltrevely la tiene que pagar pero todos hablan de cifras, todos hablan de millones, de esto, del otro pero nadie se sentó a decir bueno, este es el balance de la deuda nace desde acá también está lo que se vende por el reciclado por el trabajo de la planta o sea que hay pasivos y negativos bueno, hacer el balance y decir bueno, hay un número cuál es el número, cuál es el convenio, dónde está nadie lo dice hasta ahora no están los números yo jamás he visto un número te digo más, todo lo que puedo saber de eso es lo que ha hablado en su momento el concejal Sepiurka también te puedo decir que en enero en una reunión que tuvimos con el presidente del consejo del liberante Jorge Junchen, también se tocó este tema y Jorge me comentaba que bueno que de ahora en más vamos a tratar de ir charlando este tema entre él, yo y acercando a los intendentes porque era un tema que lo iba a empezar a manejar él y que lo dejaba de manejar el concejal Sepiurka por eso me sorprendió sobremanera las declaraciones del otro día